Venga el sabor, 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 venga el El famoso chile frito ¡Venga el sabor! ¡San, san, san! ¡Chula que tal! Oye, así iniciamos Porjito Rumba desde Brooklyn Vine para mandarme un saludo Hasta San José Moreno, Libres, Puebla La familia Luna, Valentín Luna El señor Vámonos, los riquis Porjito Rumba de corazón ¡Chula, chula, chula! ¡Chula, guitarra! Oye, así iniciamos, sabroso Así iniciamos, con chula Vuelas besando al Capulina Y las estrellas del éxito Puro ese estrellón 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 ¡Venga el sabor! Que me enamoré Y que me quise enamorar Todo usted Todo lo que sé Esta vez la nueva rumba manía Jorge Rumba La audición perfecta Oye, mi chamaco cheto Escucha tu rol, papi ¡Chula, guitarrazo! ¡Chula, guitarrazo! Fue en especial para saludar A la pequeña cariñosita Para el chile frito, mi niño Que baila el chile frito Que baila el chile frito Que baila el chile frito ¡Venga el capulín! 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 Magia sonido cumbana, borjito rumba, borjito chambené, sonido cis, el famoso flaco Mick, el famoso flaco Mick y la familia Cano, para su cartel Juanito, donde quiera que se encuentre, Juan Cano, vengan por las estrellas del éxito, por el famoso capolín, Zorra, es Ayudicación y el príncipe Lisi Estrada, Muñeca Perea Barquitos Bruno, esta noche payarense Bruno Slim, Terco Juanito Briones, Rey Malverde, Policidades Pulguitas, Sombra USA, J.K., ese Junio Tello y los que faltaron, Reyes y reinas del maldito imperio, todas las estrellas, estrellotas del sabor, hoy así iniciamos sabroso bajo ese baile, Esta es la nueva rumba manía, Jorge Rumba, la audición perfecta Chula guitarrazo, chula guitarrazo Estos guitarrazos sabrosos, para mi canal Santos el Ruso Hasta la barra Arriba Colombia, arriba Colombia No se olviden de dejar la propina, eh Una chelita, un dolarito Dos chelitas, dos dolaritos Deja su propina Denle, Jorjito, rumba Pa' la linda Arnaz del Sanzá Tetelita, la bella Libre Suebla La música rara, Jorjito, rumba de Corazón, gracias Venga, chaval Esa es la nueva rumba manía Venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito Mi niño Pedrito La única cámara fotográfica que graba con los ojos cerrados A huevo, papi Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Pedrito, venga pa' Sonido Nueva Rumba Sal, 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 sal En especial, para la vida solidera y el barrio solidero Pedrito Luna, que es muy bien, chico, güey Venga, chavos Pedrito les manda muchos saludos, que los quiero un chingo a los dos Los ama con todo el corazón Echale ganas, licenciado Echale ganas, licenciado Venga, chavos Como tú no sé, que me enamoré, que me agiré enamorarte Como tú no quité, pero lo solé, que me va a buscar esta linda mujer Como tú no sé, que me enamoré, que me agiré enamorarte Como tú no quité, pero lo solé, que me va a buscar Para la pequeña Evelyn Con mucho cariño Una rosa, una flor, una sensación y famosa del barrio Siempre reinamos las reyes y la reina sanadense Cindy, izquierda Lupe, la idea, Jessie Nayeli, Mari, Chaparrita La pequeña Meriní, Noelia Y famosa Lupe Hoy y siempre, Jorjito, ropa de corazón La Lupe, 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 la Lupe Puros y famosos del barrio están con nosotros en este programa, estamos contentos